¿Voy para? Mira que... Mira... Mira... ¿Qué quiere vivir? Quiero... ¿Qué? ¿Has ido aquí? No, yo quiero... No, 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 no... ¡No! ¡No! No, no, no. No, no. No, no. ¡Cantamos! No, no, no. ¿Dónde está el barrio? No, no, no. ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Qué es el chico? 4 ¿Qué es el chico? Cabe, vamos a ver. ¡Bien! ¿Puedo ir a la gente? ¿Cómo se está? ¿Puedo ir a la gente? No, 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 no. ¿Qué es el chico de tu chico de tu chico de tu chico? ¿El chico de tu chico de tu chico? ¿El chico de tu chico de tu chico de tu chico? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!